El traslado de la Embajada Argentina en Jerusalén. La actividad del presidente Javier Milei. Estamos allí con Alan Kronik en Israel en vivo, con todo lo que está pasando. Este es el momento en el que hacía el anuncio que va a trasladar la Embajada Argentina. ...Jerusalén Occidental como base de nuestra Embajada. ...mi profundo deseo de shalom. Muchas gracias. ...con mi profundo deseo de shalom. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. El nazismo moderno hoy está disfrazado de jamás. Pidió por la liberación también de los secuestrados. Es parte de la actividad del presidente Javier Milei. Ahí está Alan Kronik, nuestro compañero. Alan, buen día. Hola, Roxy y Lape. ¿Cómo están? Así es. Buen día para ustedes. Entonces, acá son 12 y 45 el mediodía y el presidente acaba de terminar su actividad en el Museo del Holocausto, el Diablo Gem, donde, es así como decís, anunció públicamente por primera vez en un acto de gobierno como presidente argentino lo que ella se venía diciendo y lo que ella se venía diciendo, ¿no? Y lo que él hacía también le dijo a distintas autoridades, que es el traslado de la Embajada Argentina de la ciudad de Arcelia hacia Jerusalem. Como él bien dijo, presentó un discurso luego de visitar este lugar junto al presidente en el Museo del Holocausto, donde acercó una ofrenda, puso una piedra, recordó a las 6 millones de personas de judíos muertos en el Holocausto y quiso elegir este lugar tan emblemático para hacer el anuncio formalmente de que Argentina decide mover la Embajada desde Arcelia hacia Jerusalén. Muy bien, Alán, ¿y cómo sigue la agenda hoy del presidente? El presidente estuvo hoy por la mañana con el primer ministro, también Netanyahu, aún. Este encuentro fue a puertas cerradas, fue una reunión bilateral donde formaron parte de otros funcionarios. De ahí el presidente vino hasta aquí, hasta lo que es el Museo del Holocausto, y acá tiene previsto en el día de hoy estar en un encuentro más espiritual y religioso en lo que es la ciudad vieja de Jerusalén, donde va a visitar el Santo Sepulcro también y recorrer distintos lugares desde allá. En el día de mañana lo que sí está previsto es que el presidente visite Beri, que es uno de los kibbutzim afectados y atacados por el grupo terrorista Jamás el 7 de octubre, donde va a ser acompañado por Herzog el presidente de Israel también. Recordemos que es un kibbutz muy emblemático, de allí más de 18 personas que fueron secuestradas son argentinas, de las cuales 12 siguen desaparecidas. Así que es un hecho muy importante que el presidente decidiera visitar este mismo kibbutz, donde el 7 de octubre 1.200 personas fueron asesinadas por parte del grupo Jamás. Ventur. Sí, a ver, para entender la magnitud de la decisión que está tomando Javier Milei, Jerusalén es una ciudad sagrada para el judaísmo. Entonces no equivale a mudar una embajada, por ejemplo, de Buenos Aires a Córdoba, Santa Fe. Tiene otra significación, porque todos los países del mundo tienen embajada en Tel Aviv, salvo tres países, Estados Unidos, Guatemala y Kosovo. Estados Unidos por decisión de Donald Trump. Ahora es la Argentina la que muda de Tel Aviv a Jerusalén la embajada, con lo cual es una posición de alineamiento muy fuerte, muy clara de Javier Milei con Israel, con Estados Unidos. Esa decisión hay que completarla también con la otra decisión que tomó, que confirmó ayer que Jamás es una organización terrorista. Así es, Adrián. Como bien vos decís, la decisión de mover la embajada de Tel Aviv, de Arcelia Real, es donde queda la embajada hasta Jerusalén, que implica un alineamiento político muy importante, que él ya lo dijo, y también definir a Jerusalén como capital de Israel, y no solo como una capital universal de las tres religiones. Como bien dijiste, fue también uno de los primeros hechos que hizo Trump para asumir el gobierno, y esto es un anuncio que, si bien ahora toma más forma, porque el presidente lo dice, lo venía repitiendo en campaña, y hoy decidió que sea el lugar adecuado para poder hacerlo público. Alan, a ver, visto desde la otra perspectiva, Jamás dice no, no, jamás eso lo considera una afrenta, porque Jerusalén es una ciudad que también disputa el pueblo palestino. La pregunta es, esa reacción que tiene Jamás en contra de esta decisión, es una decisión que también, a ver, es una afrenta para todo el pueblo palestino, los palestinos en general, ¿no les gusta que las embajadas se muden a Jerusalén, o hay algún, o Palestina en esto, el pueblo palestino es más neutro? Es interesante tu pregunta, la realidad es que hoy en día el mundo árabe islámico tiene distintas posturas, recordemos que Israel desde 1967 tiene el control total sobre Jerusalén, ¿no? Es aquí quien tiene el dominio territorial y es considerado parte de Israel. La disputa es porque desde el 48 al 67 Jerusalén era una ciudad que estaba compartida de alguna manera, y este fue el mandato de las Naciones Unidas, lo que pasa es que después de la guerra del 67 Israel toma posición y Jerusalén se transforma en plenamente capital de la ciudad de Israel. Va a tener repercusión este anuncio y obviamente como el día de ayer, donde jamás hizo un comunicado, el grupo terrorista jamás hizo un comunicado rechazando esta medida, ¿no? Pero en cuanto a tu opinión sobre qué implica el mundo árabe, creo que el mundo árabe tiene distintas opiniones y serán ellos los que ven las opiniones, ¿no? O ver cómo se da. Claramente son anuncios que a nivel geopolítico responden a un interés que tiene el presidente de la ley de tener como dijo la campaña de alinearse a Estados Unidos, a la Alegría y Israel y no como ha sido otros países de Latinoamérica que en el medio de la guerra contra el jamás y los ataques terroristas como Bolivia, Chile o Colombia han tomado decisiones muy diferentes. Bolivia, por ejemplo, cortó rastros diplomáticos, Chile y Colombia removieron embajadores y me deciden venir a Israel, ser el primer presidente latinoamericano desde el 7 de octubre que pisa tierra israelí y hace este anuncio también como para reafirmar el apoyo que también le dije el día de ayer al Soga, al presidente de la República y hoy al primer ministro Benjamín de Tañajo. Bueno, muy bien Alán, gracias por toda esta información. Saludos chicos. También hay que decir, déjame ampliar esto, la canciller argentina dijo que hay que, todo depende, digamos, esta es la posibilidad, pero depende de la parte económica de nuestro país porque todo ese traslado de la embajada tiene un costo, ¿no? Pero bueno, esta es la decisión del presidente, hay que ver ahora, hay que estar atentos, me imagino con custodia, con más custodia a los...